Noticieros, Rancherita del Aire. El secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado, Gerardo Berlanga Gotés, dio a conocer que los tres puentes sobre el arroyo El Soldado, que se habrán de demoler, se ampliarán en su claro de 12 a 22 metros, para que el agua de lluvia fluya sin obstáculos y no siga causando inundaciones en las colonias al norte de Piedras Negras. Ya la empresa ya inició los trabajos sobre darle más capacidad hidráulica a tres puentes que están ahí casi donde desemboca el arroyo El Soldado, las inmediaciones ahí del río Bravo. Esto evitará taponamientos, ya los puentes ya no llevarán columna en medio, sino es una sección amplia, mucho más capacidad. De 12 nos vamos a ir a 22 metros de claro, es decir, se le da mucho más capacidad al arroyo El Soldado justamente donde desemboca, que era gran parte del problema. Ahí el agua se obstruye el paso y eso te generaba remansos hacia aguas arriba y te generaba que se desbordara. Era uno de los principales problemas. Con agua a su vez se está trabajando, no sé si inició, pero iba a iniciar en estos días aproximadamente dos kilómetros de canal, aguas arriba, ahí de donde vamos a trabajar nosotros. Ellos van a rectificar otra vez el arroyo y a reforzar los bordos. El objetivo es que ya no haya más inundaciones. Sí, falta todavía más trabajo, pero este era algo importante, justamente poder permitir que el agua desfogue. Ya el alcalde Claudio Bresa a su vez ha limpiado con maquinaria la última parte del arroyo para que pueda desfogar libremente sin que nada le obstruya el paso. Y con estos tres puentes que se van a rehacer y unos vados que se van a hacer todavía un poquito más profundos, esto va a permitir que el agua fluya sin ninguna obstrucción y eso nos genera menos remanso. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.